Comenzamos con toda la información en este reporte H porque 13 paquetes con propaganda impresa en folletos y mantas en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fueron encontrados anoche en oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc encabezada por Sandra Cuevas. El secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, informó que llegaron al lugar ubicado en la esquina de Mina y Jesús García por una denuncia ciudadana. Durante la revisión, pues policías resguardaron el edificio e impidieron el paso. Y horas más tarde, Sandra Cuevas convocó a una rueda de prensa al encuentro con medios de comunicación. Llegó Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Ambos respaldaron a su compañera de la Alianza Va por México y calificaron como excesivo y violento el operativo de la Contraloría Capitalina. Y sobre este operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aclaró este viernes que la presencia de los 132 elementos fue solicitada por personal de la Contraloría que realizaba una visita de verificación en la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al lugar también llegaron civiles que se pusieron a agredir a los agentes en su intento por retirar la evidencia de las oficinas. No hubo detenidos ni fue necesario tampoco el uso de la fuerza pública. Y vamos a hacer contacto en unos momentos más con Martí Batre, secretario de Gobierno de la capital del país, para que nos platique un poco qué pasó ayer en la Alcaldía Cuauhtémoc con este descubrimiento derivado de una denuncia ciudadana, por supuesto, de propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Justamente en este momento el Contralor está ofreciendo una conferencia de prensa. Vamos rápidamente a ver qué es lo que está pasando. Bueno, y justamente tenemos al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy buenas tardes, Blanca Becerril. Gracias, secretario. Antes que otra cosa, felicidades por su cumpleaños. Y también quiero que nos platique qué fue lo que pasó el día de ayer en la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, mira, hay información que están proporcionando varias áreas. Una de ellas es la Contraloría. Dará la información correspondiente sobre el tema que les toca. Otra área es Seguridad Ciudadana. Dará la información que le corresponde. Yo quisiera centrar el asunto en el tema político básico. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una campaña en contra de la jefa de gobierno. Ese es el tema fundamental. El problema es que hay una campaña de odio contra la jefa de gobierno. Es una campaña, pues, contra una forma de gobernar, contra un movimiento, contra una gobernante. Es una campaña negra. No se trata de un debate público abierto, sino de una distribución soterrada de volantes infamantes. Y estos volantes ya los habíamos visto circular, pero lo que llama mucho la atención es que esta guerra sucia, que no es un asunto menor, tenga una sede que se materialice en unas oficinas públicas. Ese es el punto fundamental sobre el que quiero llamar la atención. Que hay una guerra de odio orquestada en contra de la jefa de gobierno y de lo que representa ella. Y que esta guerra de odio, esta guerra sucia, tiene una sede en unas oficinas públicas que deberían estar destinadas para otros fines y no para estos. Secretario, ¿y por qué siempre es en la Alcaldía de Cuauhtémoc que siempre está el nombre de la alcaldesa Sandra Cuevas? Mira, yo no quiero entrar al tema de la discusión con alguien en lo particular. Solo quiero subrayar el hecho. Porque frente a otro tipo de acontecimientos, en otros temas, en otros órdenes, hemos dicho, hay una campaña en contra de la jefa de gobierno, nos han dicho, no, no es cierto, y pum, aquí está la prueba. En efecto, sí hay una campaña en contra de la jefa de gobierno. Y esto es porque va a la cabeza en muchísimas encuestas rumbo a la presidencia de la República, porque está haciendo trabajo importante aquí en la capital del país. ¿Qué lectura le dan? Bueno, ella representa un movimiento también, junto con el presidente de la República. Entonces, pues evidentemente que hay un fin político en esta campaña. Pero independientemente de ello, pues se trata de un hecho que no forma parte de un debate público, político, abierto, parlamentario, o por las vías del debate político institucional, formal, sino que es una campaña negra que evidentemente, pues está fuera de la ley. Secretario, ¿qué es lo que sigue ahora? Escuchamos hace unos momentitos al contralor, que justamente estuvo ayer, pues donde se encontró esta propaganda contra la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar? ¿Harán algo? ¿Ha platicado usted incluso con la doctora Claudia Sheinbaum sobre lo que se encontró ayer en la alcaldía Cuauhtémoc? Bueno, se dio información general de todo lo que ocurre cada día, se da información general. Pero lo que yo te podría decir sobre este tema es esto que señalo. ¿Qué señalo, no? El problema es que hay una campaña de odio contra la jefa de gobierno, no es un asunto menor que se encuentre propaganda negra en el escritorio de un director general de una determinada entidad pública. Esto demuestra que si hay una campaña orquestada contra la jefa de gobierno, son volantes que ya se habían visto aparecer tirados en algunos puntos de la ciudad. Ahora vemos en qué lugar estaban. Es una campaña que en efecto es también contra un movimiento, contra lo que representa la jefa de gobierno. Y pues no se trata de ningún debate abierto con argumentos sino de una campaña de odio. Secretario, pues veíamos hace pues algunas horas incluso a la jefa, bueno, a la pues alcaldesa de Cuauhtémoc también flanqueada ya por otros dos alcaldes de la Ciudad de México. Ustedes están pues viendo que no solamente es una alcaldesa la que podría tener algo pues ya muy directamente contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En el debate con los alcaldes no me voy a meter. Lo que sí quiero subrayar lo relevante es que sí hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno y que la propaganda de esta guerra sucia estaba en una oficina pública. Eso es lo que yo quisiera subrayar mi querida Blanca Becerre. Pues ahí lo tenemos Martí Batres el secretario de gobierno de la Ciudad de México como siempre muchas gracias por atender nuestro llamado y también por explicarnos pues qué está pasando en estos momentos con esto que se descubrió pues hace algunas horas justamente en la alcaldía de Cuauhtémoc. Muchas gracias Blanca Becerre y te mando un fuerte abrazo. Gracias secretario y feliz cumpleaños. Bueno pues ahí la información.